Bueno, afortunadamente la convocatoria está teniendo muy buena respuesta internamente en la universidad y también en los contactos que hemos establecido con la Universidad de Córdoba, Villa María y con ICET. En particular dentro de nuestra propia universidad tenemos ya presentadas 10 propuestas, 4 que pertenecen a la Facultad de Ciencias Humanas, 3 a la Facultad de Ciencias Actas, 2 a la Facultad de Ingeniería y 1 a la Facultad de Agronomía Veterinaria. Además de la Universidad Nacional de Córdoba, nos han propuesto un grupo de CONICET que trabaja con un proyecto que se llama Heladeras al Espacio para participar del cronograma del café científico y nos ha confirmado la participación el grupo de Expedición Ciencia que va a venir aproximadamente en el mes de octubre en el cual se va a trabajar en un taller de capacitación para docentes de escuelas medias y primarias sobre inserción de la ciencia a través del juego, a través de otras estrategias como caminatas científicas y experimentos y en particular vamos a hacer una caminata científica en el marco de este café. Si bien mañana cierra la convocatoria, ¿cómo continuarán los próximos pasos de evaluación de las propuestas? Sí, mañana es el día, digamos que fijamos como límite, tenemos muy buena cantidad de propuestas pero nos gustaría también no realizar una sola edición por mes y en un solo lugar como se hacía anteriormente sino que esperamos también que más allá de las propuestas que vamos a empezar a evaluar que por lo que hemos leído son todas muy interesantes aquel docente o grupo de investigación que no haya presentado todavía vamos a esperarlo también unos días para que nos acerquen algunas ideas porque también pretendemos que lo podamos desarrollar en escuelas, en espacios al aire libre en vecinales, en centros culturales, también de acuerdo a la temática propuesta así que invitamos a todos a que se animen a presentar algo sabemos que no es fácil porque rompe un poco con la estructura tradicional que tenemos en la Universidad de Comunicar Ciencia pero también es un ejercicio que tenemos que ir haciendo para acercarnos acerca del conocimiento científico de la comunidad en general